Ok aquí estoy de nuevo con más de Kirby Ahora vamos a terminar el último nivel en el mundo 4 Y pues como se dan cuenta todavía tengo dos monedas de plata Las cuales tengo que todavía volver a hacer el nivel para colectar la suficiente cantidad de estrellas y que me den las de oro Ahora nos vamos a enfrentar al jefe final de este mundo el cual se llama Wispy Woods Flotante Y vamos a ver creo que este es el... Ya no me acuerdo como es este jefe, vamos a ver mejor Ok ya me acordé pero mejor lo vamos a averiguar ahorita Ok aquí estamos ya frente al jefe Cambio de color Ok hice No puede ser que tonteras hice desperdicie todas las estrellas Vamos a ver vamos a ver ~~ A ver Con la ahí le dimos un buen golpe no puede ser tengo una vida nada más vamos a agarrar esa cereza ya casi solo me toca, solo me falta un toque para poderlo derrotar vamos a agarrar esto para necesitar un poco de vida ay no puede ser no no voy a perder estuve cerca de ganarle y perdí la tinta y por eso no pude seguir más a veces cuando nos acabamos la tinta nos podemos caer en cualquier peligro que se encuentre alrededor ya casi la quitamos, casi la mitad ya casi la quitamos, casi la mitad ahí está, solo me toca, solo me falta un toque más y lo vamos a derrotar no puede ser vamos a derrotar Y enemigo derrotado Ya le ganamos Me costó un poquito la verdad Pensé que no le iba a ganar Y bueno con esto termino el mundo 4 Y en el próximo video voy a comenzar el 5 Si como pueden ver ya tengo todo Los cofres solo me falta colectar más estrellas para tener el oro Pero eso lo hago con tiempo cuando esté libre Y aquí toca el bosque naranja El nivel 5 o el mundo 5 Así es como se va a llamar Así que nos vemos en el siguiente video Chau